¿Qué pasa con Juanes? Lo que pasa es que hay varias líneas, porque la línea de más a la izquierda es escuática. Pero después que perdí mi hielo, es fácil. ¿Y el rastero? Yo me tiré parvazo en esta con mi amigo, igual en rígida y uno en doble. He perdido en mi hielo. Por eso gané después la carrera aquí el mismo domingo. Si. Si hay una que hicieron la beneficia. El parvazo si es bacán. El parvazo lo he hecho yo. Dos veces lo he hecho yo. Dos. Ahora demoramos como una hora en bajar. Porque es la primera vez. Si. En vez de irme hacia allá me fui como hacia el refugio. Y después caché que no veía a mi amigo y me devolví porque así no me la perdí. ¿Y la curva 16 te la tiraste? No. Vamos caminando, es brígida. Es que no es que es muy técnica porque es trabada y no es como uno. Es muy así. Se está caminando. Se está caminando brígida. Yo caminando me caigo dos veces. Con las patas aquí. Igual hay mucho quebré macul. De aquí era quebré macul. Ya. Es bacán. La bajaza de todo. Vamos. ¿Le damos? ¿Te seguimos? No. No. Igual son dobles. Igual van a andar más rápido. No. ¿Por qué hermano? No. Si se me da un telo pera. ¿Van a bajar por...? ¿Técnica? Si vas a bajar por... ¿Técnica? ¿Técnica? Sí. Dale. Dale. Dale York. Perrits. ¡Sale! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ah! ¡Qué asco! No se ve. ¡Jaja! ¿Dónde está la zanja? Oye. ¡Nos vemos! ¿Qué pasó? ¿Estáis bien? Sonó como paja, pero parece que salió. Como que tapó. Sí, porque saltó polvos y ¡pum! Tiró aire. Ah, no, estaba ahí chorreo, mira. En esa rueda botaste cuando la diste vuelta, tuvo un tirón. Es que como que saltó. Pero no suena, suena algo, ¿no? No, parece que no se ha ido, creo que ya. Creo que va a cheque, está como, no está para seguirse. Mucho polvo. Te sigo, York. Vamos, mi bro. ¡Gracias! Se ve nada. Uno por el sol, otro por el polvo. ¡Gracias! 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 ¡Vale! Me tocó el puto, la rueda ¡Buena! ¡Buena, York! Vení, saltando todas las weadas Bueno, estuvo bueno No, se va a otro planeta Ahí viene El largo ¿Cómo vení? Esta weada se dejó de hacer música ¿Y el loco? ¿Se quedó arriba? Se me arrancaron en una ¿Te quedaste con el loco arriba? ¿Quién se tiró? El loco paró Le dije, no, no está capaz de ir tan de cerca Y hago así y van a la chucha Puta la weada ¿Pero después te tiraste tú o él? No, yo No, yo Es que este hombre venía a darle bomba a George Síguelo, síguelo Mira Síguelo A ver cómo saltan los cabros Cuidado Cuidado, mirad, mirad Pasó de largo ¿Pero tiraste la curva? ¿O te ha venido derecho? No, aquí está suelto No quedó grabado Puta la weada pero he tirado yo Dale, dale, vamos Recuerda Hermano, ¿qué es de la minera? ah 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 con chie tu mamá de ah 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 hermano, venís pinchado no? no buena no, si me saqué la chucha si, te pasaste por ahí si, caché la bici como quedó hermano, casi me mando este como te lo mandaste vos allá en Chillán no te pasaste por el lado si, el otro día me pasó la misma por la rama, tratando de esquivar la rama te hace recortar para acá hermano, tírame la foto George tírame un momento Kodak hermano, estoy todo, mira encima tenía el auto lavadito yo me tiro siempre por ahí porque hay un saltito chiquitito donde te caíste me pegué en la rodilla salva yo caché este viejo, también se cayó yo pensaba que era el tipo el otro día el Boris, cachaste lo pasó en las palmas no, se cayó pero la 360 aquí todavía ah, si me contó que se tiró un salto y había con el casco abierto un van y hop y el casco abierto y cae de la cámara nos vemos hermano, cuídate que estoy bien salí tan aburado que ni guantes traje es por arriba, ahí vamos a ver ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Sanghauern! ¡No! ¡No! ¡No se mueve la bicicleta! ¡No se mueve la bicicleta! ¡No se mueve la bicicleta! ¡Estamos le impolvado! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No se mueve la bicicleta! ¡No se mueve la bicicleta! ¡No se mueve la bicicleta!